Gente, people, andamos tristes, así que lo vamos a hacer súper rápido. Este es Chocolate Tani, minuto 1.41 de este episodio, así que se viene el clip. Ya sabes, like si quieres más videos sobre esto para encontrar estas cositas que vemos en el transcurso del episodio. Y bueno, sin nada más que decir, me despido. Adiós. Muy buena. Adiós.